qué onda chavales estamos en un nuevo video en Sonic 2 les prometí que vamos a huir bueno vale 18 de la madrugada no? mañana no? si miran chicos ahí esta la bolita no esta la bolita la tele se ve ahi no? ahi se ve? si? ahi se ve la luz y buquea miran ve? son las 10 no de noche es el dia hoy el dia esta muy feo miran chicos lo ven? esta muy feo el dia y bueno de pronto vamos a subir un video de Sonic esperan que esperan chicos esperen ay loco no puedo terminar esta leche es porque me hagan subir un video vale y por otro lado si mi primo puede decir que subí un video de Sonic 2 bueno dale y una pregunta porque yo no estoy al colegio una pregunta ah tira me escapé del colegio con el baldi y ese nada tira no 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 tenemos matemática que este malo un poco complicado estoy medio cansado no me gusta editar videos bueno lo que hacerlo este video lo voy a subir ahora ahora lo haré un estreno ay loco esta vez bueno y porque nos faltaba profesores y yo tenía que subir un video de fuera dicho que mis amigos o la chica que me gustaba fuera dicho eso o la chica que me gustaba fuera dicho buena espota que llegue a subir un video de Sonic 2 se subida en Instagram y TikTok y Youtube vamos dale vamos a jugar esperamos que este video me crezca el pelón porque soy un poco feo no me gusta usar la boca odio botar el pelo y esa esta mas guapo y son ganas de tener novia subí un volumen subí un volumen Sonic the Watt 2 algo si no se llama en Perú le dice Eggman a Robot Sneak y en Argentina dice el doctor Eggman la película de Sonic 2 nos la relacionamos bueno nos la relacionamos otro día este lunes o no se vamos a jugar esta la de completa T-Nike Sonic ahi esta todo lo que jugué pero jugaremos en esta vale Esmeralda Hill no estoy yo ay no no pero a Sonic no me mire con esa cara de eriza azul perdonme perdonme ay no loco no me diga que se pausa bien su padre se murio adios Bernad hola java joto que quieres mi preciado bueno quiero que hermanes esta vez estas loco no me toques el pito esta bien ya tranquilo te daré un taco mata al hombre mamando y te daré las mamadas que necesites pensandolo mal porque no me besas lo quiero donde peter 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 paga peter paga 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 donde lo encuentro en el paga p p p p p p p p p k p dale 1 2 3 de chord p p AKE El Sonic White, el Sonic, no, de Frank Funky, lo digo, de Sonic as a Boy Frank, el Super Boy Frank, ¿qué es esto? ¡No! ¡Pum! Yo me está atacando a una piraña. Pero Tay, ¿qué hace con tubos? El suelo con dos culitos. ¿Tú un volumen? ¡Vamos, Jorge! ¡Wiii! No, como huele el pechulín. Como dice, el pepe magro juega. ¡No, no, tú! ¡Papa, pa, 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 pa! ¡Mía! ¡Ahí tengo el Super Sonic, te dije! Los ratitos se van a agatar los aniauri. ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Completamos! ¡Uy! ¡Tapé el celular del volumen! ¡Se requiere en direcciones nucleares! ¡Toma, no, no, está el celular! ¡Y la próxima vez! ¡En 1976 sucedió eso! ¡Vale! ¡Esmeralda! ¡Ay, loco! ¡No me... Pero se que esa... ¡Esto está estudiando inglés! ¡No te... ¡No puede ser que no te saben ni uno! ¡No! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Mira, va, va, va! ¡Corre, está ahí! ¡Dale, dale! ¡Corre, corre, corre! ¡Ajá! ¡Mira acá, perro... ¡Zorrito! ¡Esto se va a poner feo! ¡Qué pa... ¡Chicos! ¡Qué me... ¡A ver, te he ido! ¡Me necesito tu... ¡Tey! ¡Ayúdame! ¡Vení! ¡Vení! ¡No más! ¡Abandónelo! ¡Ah! ¡Qué pasó, pelotos que hiciste ahí! ¡No, loco! ¡Me odí mis anísos! ¡Por tu culpa! ¡Sorre de la mierda! ¡Ya, cabrón! ¡Hable bien! ¡Sí, ya! ¡Perdón! ¡No, loco! ¡Está no! ¡Está no, por favor! ¡Vamos, vuelo! ¡Ahí está! ¡Po, po, buce! ¡Muene! ¡Po, pero no me puede ser chiste, feliz! ¡Po, pa, 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 pa! ¡Po, pa, 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 pa! ¡Ahora no me puede ser daño! ¡Ahora! ¡Y ahora la concha de la abuela! ¡Ay, no! ¡Es la parte que me puede ser mal! ¡Ahí yo lo vi! Bueno, espera, ¿tú ves todos los anísos? ¿O no? ¡No! ¡No me gusta! ¡Es una melín! ¡No me gusta! no, 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 no vení ahí viene te quito el próximo volando ven acá ven acá Eggman no ahí viene de vuelta a robar Eggman ven acá Eggman no 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 viene ven acá ven acá no no toma ahí está un anillo tengo vale volamos toma vaya eso explica muchas cosas no nos vamos a la mierda dale bueno chicos hasta aquí hasta aquí me despido déjame un un me gusta deja un buen apoyo un like y dale yo no soy un pelón no me gusta sino el calvo un calvo como dice el timba ese timba un beca el centro el centro nos guardará se patrán en chupón en tres pitos vale pero yo no pero yo no iba iba a ver donde estaba yo porque a veces la persona me dice eso pero porque me pasa esto arriba bueno bueno chicos miren estamos ahí donde estamos nosotros bueno me despido aquí dale like suscríbete y eso es lo que me pareció algo tiktok buena hipota dale like y suscríbete y a la próxima voy a editar el video miren chicos voy a editar el video vale ah loco no voy a subir los videos de de esto no voy a subir los videos en serio no voy a subir los videos loco bueno loco no subir los videos bueno pero es un código español loco está en letra de español yo no cante es por los memes cuando cantas no soy bastiojote pero no soy airan el como era el youtube como se llama en de chip alias si bueno pues me despido dale like suscríbete y a la próxima xd